La desidia de Quintero Columna César Augusto Betancourt Restrepo La RAE define desidia como negligencia y falta de cuidado. Desidia fue lo que demostró la administración de Daniel Quintero el pasado 19 de abril en el Consejo de Medellín, día en que se presentaron a los corporados y a la ciudad un informe de rendición de cuentas. No obstante, de parte de la alcaldía solo hizo presencia silenciosa la directora de Planeación, Hasbley de Pirazán García. No estuvo ni el alcalde quien andaba de gira en comprando peleas con el Atlético Nacional. Tampoco hizo presencia al mandatario encargado, Oscar Hurtado, ni al secretario de Gobierno y a su usador profesional, Juan Pablo Ramírez. No fue el gabinete de Quintero a defender la fracasada gestión de la administración distrital. ¿Habrá sido vergüenza? Si algo conocemos los ciudadanos de Medellín sobre Quintero y su comitiva, es que carecen de vergüenza y justifican su falta de gestión con engaños, mentiras y falsos argumentos, echándole la culpa de lo habido y por haber al univismo, fajardismo y algea, los caballitos de batalla sobre los que quieren cargar para llegar a la presidencia de Colombia. Los concejales de oposición y los pocos medios de comunicación que estuvieron presentes se preguntaban, ¿dónde está la administración? Corporados como Alfredo Ramos, Simón Pérez, Daniel Luque y Carlos Ríos hicieron importantes denuncias y demostraron la falta de gestión. Por ejemplo, Pérez afirmó que varios puntos del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín estarán al 0%. El presidente del Sistema Integral de la Red de Beurías, Carlos Muñoz, quien estuvo presente en la sesión del Consejo, y dijo vehementemente que la actuación de la administración se trató de unir respeto a la ciudad, pero no se quedó corto, pues también hizo énfasis en la ausencia de la inmensa mayoría de concejales, al punto que no hubo cuórum para declarar sesión permanente. Vale aclarar que la bancada más juiciosa y respetuosa en ese sentido es la del Centro Democrático. Más allá de la grosería y pedantería de la administración, resulta no menos curioso que la alcaldía ya había aplazado en varias ocasiones la fecha para la rendición de cuentas, y en un informe previo anexaban cifras, cifras que no aparecieron en el informe final. Es la primera vez que veo un informe de rendición de cuentas de la alcaldía de Medellín con resultados tan flojos, que la herida vacía, ausencia de la misma administración, poco interés de parte de los medios y con cuórum insuficiente para seguir la sesión. Me pregunto, ¿tampoco ética ha sido la administración de Quintero Calle que ha generado fastidio a la población en general? ¿O acaso habrán orquestado y planeado esta situación para que nadie los pusiera en el ojo del huracán de la opinión pública? Tanta ha sido la decidida de Quintero contra Medellín, que sea cual sea la respuesta, la conclusión es la misma. Con Quintero Calle en Medellín, todo va mal. Gracias por ver el video. Quintero Calle Esco полaga.